Bien, vamos a la página siguiente, la 50. Yo voy a subrayar las palabras que son esdrújulas. Amin, dime una. La primera es próximo. Vale, Jaden, sábado, la tenemos al lado. Sábado. Mohamed, céntrica. La céntrica plaza, es decir, que está en el centro. Daniela, técnica. Otra. ¿Cuál le sigue a técnica? Jaime. Artística. La siguiente. Pablo Romero. Música. A ver que la encuentre. Música. Antes no hay ninguna, ¿no? No. Que pondrá el broche final a la exposición. Seguro que será todo un éxito. Bien, ya no hay ninguna más, ¿verdad? Sí, éxito. Ah, éxito, es verdad. Éxito. Porque es éxito. Son tres sílabas. Éxito. Éxito, muy bien. Éxito. Éxito. Seguimos. Ejercicio dos. Ordena las sílabas y forma palabras estrújulas. Cáscara. ¡Qué fácil! ¡Fácil, Dios mío! ¡Qué barbaridad! Jaden, la primera, ¿qué palabra sería? Cáscara. ¡Cáscara! ¡Fácil! La primera es cáscara. Vamos con la segunda. Vale, después. Pablo Azorín. ¡Góndola! ¡Góndola! Son las embarcaciones que hay allí en Venecia, ¿no? Los gondoleros. Y vamos con la última. Pablo Marqués. Número. Número. Muy bien. Ahora hay que hacer una oración con cada una. A ver. Con cáscara. Amal. La cáscara de la nuez está dura. Lo raro sería que tuviera plata, ¿verdad? Bien. Está bien la frase. Vamos con góndola. Pablo Romero. Sí, señor, ¿eh? Menuda frase ha hecho. Complicada y... No, no. Si lo bueno es que hay que hacer lo mejor las cosas, hacerlas sencillas y bien. Lo ha hecho muy bien. Jaime. En fútbol soy el número 6. En fútbol soy el número 6. Muy bien. Me gusta. Está ya, ¿no? Está ya, ¿no? Me he mencionado todo. Vale. Y los errores lo he remarcado, se les he explicado. Vale, perfecto. Me he copiado lo que tenía. Muy bien. Gracias, David. Y nada más. Es cierto, no puedes venir a última. Sí, no te preocupes. Que estoy bien. Vale, David, hasta luego. Vamos al 3. Escribe el plural de estas palabras y pon las tildes necesarias. Vamos a ver el plural. Vamos a ver el plural. De móvil. Marta. Móviles con tilde. La segunda, de imagen. Es que voy a seguir la de arriba primero. Imagen. Mohamed. Con tilde, ¿dónde? En la A. Vamos a mármol. Todos hemos pensado lo mismo, ¿no? Que la haga Ana. Ana. Es el apellido. Estaba cantado. A ver, Ana, ¿cómo sería mármol el plural? Mármoles. Ella es la mayor experta de esta palabra. Vamos a volumen. Jaden. Volúmenes. 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 Bien, voy a hacer esto pequeño, que no me cabe. A ver. A ver. Vale, seguimos con cráter. Cráter, ¿qué sería? Cráteres. Amín. Cráteres. Cráteres. Bien, vamos con joven. Bien. Mohamed Pero ponerte la tilde, ¿vale? Lo importante aquí es la tilde Resumen Axel Resúmenes De mástil Iker Mástiles Líder Valentina Líderes Bien Líderes Y falta Ángel Julia Ángeles Ya las tenemos todas Ejercicio número 4 Copia las oraciones, subraya las palabras esdrújulas y escribe las tildes Vamos allá Amin La primera, lo primero que vamos a hacer Es Yo como no las voy a copiar, las voy directamente a subrayar las que son estrújulas Y luego Amin me va a decir si lleva tilde o no lleva tilde Que la cosa es fácil Amin La primera Pero no me digas eso, léeme la oración y luego me dicen las palabras que son estrújulas y las que no Verónica hizo los exámenes de música en miércoles ¿Cuáles son estrújulas? Verónica Verónica Exámenes Exámenes Música Música Y miércoles Y miércoles Y ahora me dices Esas cuatro palabras de trújulas, ¿dónde llevarían la tilde? En la O Exámenes En la A Música Y miércoles Muy bien, perfecto Vamos a la segunda oración A ver quién la quiere hacer Jaime Léela primero El Jerónimo habla por teléfono con el médico ¿Dónde están las estrújulas? Jerónimo Jerónimo Teléfono y médico Teléfono Y médico Y dónde llevan la tilde cada una Jerónimo en la primera O Primera O Teléfono en la segunda E Médico En la E Ya la tenemos Siguiente Pablo Romero Álvaro, préstame tu bolígrafo, por favor Álvaro, préstame tu bolígrafo, por favor Álvaro, préstame tu bolígrafo, por favor ¿Dónde lleva la tilde? En la primera A Préstame En la primera E Bolígrafo En la I Penúltima oración ¿Gabriel? ¿Cuáles son etrújulas? Bárbara Bárbara, muy bien Y helicóptero ¿Dónde lleva la tilde? Bárbara en la primera A La primera A Y helicóptero En la primera O Perfecto, nos queda la última Fátima Vamos a ver Léela entera ¿Cuáles son etrújulas? Fátima Buenísima Matemáticas ¿Dónde lleva la tilde? Fátima En la I ¿En la I? En la A Si son etrújulas ¿Dónde lleva? En la antepenúltima En la primera A Buenísima ¿Dónde lleva la tilde? En la primera I ¿Y matemáticas? ¿Dónde lleva la tilde? En la segunda A En la segunda A